¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Planta vs Zombies 2 Hoy por fin vamos a estar jugando en Playa de la Gran Ola Un mundo que muchos me han dicho que es súper complicado Así que bueno gente, deséenme suerte y ojalá lo logre pasar Que yo creo que sí, yo creo que sí estamos al nivel Uy, ¿y esto? Mira qué playa más bonita Tiene todo lo que se necesita para hacer crecer una planta Sol, arena y mucha agua Precaución, usuario Dave, mis sensores indican que en tu playa tienes zombies Y demasiada agua, abrumarán las plantas No hay problema, pondremos algunos nenúfares Y así las otras plantas podrán flotar sobre las olas O como se dice, en esta época podrás surfearlas Bien dicho Penny, bien dicho Es el primer nivel, o sea, no creo que sea tan difícil Ahora, pregunta del millón, si pongo un apio acá No puedes plantar plantas subterráneas en el nenúfare Ah, verdad, pues que el apio es subterráneo Vale, vamos a ponerlo entonces en la tierrita Ay, pero me va a matar el nenúfare, uh, verdad A ver, quiero probar si los lanzaguisantes empujan a los zombies para atrás Ah, si los empujan, si los empujan Atentos, si los empujan, eh Ok, creo que en este mundo usar el apio ha sido una muy mala decisión No tenía idea de que no podía plantarlo encima del nenúfare Pero ahora que lo dicen, pues tiene sentido O sea, obviamente no puedes plantarlo encima de eso Una planta que se esconde bajo la tierra O sea, tiene el mayor sentido del mundo Voy a seguir spameando full girasoles, la verdad No debería haber ningún problema Girasoles ya no quiero más Voy a seguir spameando lanzaguisantes Full lanzaguisantes primitivos ¿Sabes qué cosa puedo hacer? Podría plantar más lanzaguisantes pero en el agua Súper arriesgado Pero me va a ayudar a generar más soles Y poder spamear plantas pues un poquito mejor, ¿no? Otra cosa que puedo poner es de repente a casa Es que voy a poner una papapum ¿No puedo poner papapum? No, es una planta subterránea, no me deja Ah, wow, hermano Ok, eso no lo esperaba Ah, verdad, claro La papapum también se esconde si lo piensas, ¿no? Debajo de la tierra Tiene el mayor sentido Voy a quitar el apio Y full spam de lanzaguisantes Y en realidad, mira Si lo piensan está bien Porque los girasoles se protegen en la parte del agua Porque tanto lanzaguisante que spameo Van a hacer retroceder, retroceder, retroceder a los zombies Como que no van a poder tocarlos Así que me sirve un montón Vale, voy a seguir acá usando lanzaguisantes Bonito Otro girasol Ya ni sé para qué Porque la verdad ya estoy full lanzaguisantes Porque podría poner una línea más de lanzaguisantes, ¿no? Mente de tiburón, hermano Hay que ser ambiciosos en esta vida Y ya está, básicamente, ¿eh? Simétrico, bonito, hermoso Belísimo, gente, belísimo Y ahora nos dan el de Nuffere Que probablemente sea la planta que más voy a usar De acá a todo el resto del mundo Usaron Dave Los datos me indican que tenemos que tener cuidado con la marea Cuando suba la marea Arrasará a nuestras amigas plantas Eso es, pero la línea de marea nos indica Hasta dónde va a llegar el agua Hay que llevar una estrategia pensando en ello La marea sube y baja ¿Quién puede explicarlo? La ciencia o sea lo Dave Nuevo zombie Atentos, ¿eh? Siento que esa rubia va a tener algo Algo va a tener la rubia Alguna habilidad Algo que me va a trolear Lo vuelo Ojo, ojo, ojo La marea, la marea, la marea, la marea Ah, vale, va subiendo de a pocos Va subiendo de a pocos Ok, ok, va subiendo de a pocos, chicos Vale, voy a poner lanzaguisantes arriba Que está el zombie ahí Voy a seguir spammeando lanzaguisantes Estoy muy tranquilo en lo que respecta a soles Así que, a ver, yo imagino que el denunfer Hará que mi planta no sea destruida por la marea Supongo yo, ¿no? Es criterio, ¿no? Es un poquito sentido común Ahora, me da curiosidad El apio es una planta entre comillas subterránea Si bien el mar la va a derrubar Derrumbar O tal vez va a sobrevivir Pero debajo del agua El apio Ah, no, sí lo destruyeron, creo Sí, 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 lo han destruido, gente Ok, bueno Esa pequeña duda que tenía me la han quitado Vale, lo destruyen A ver, ¿y las rubias hacen algo? Creo que no, ¿no? ¿Y por qué hay un calvito acá? Con la bandera ahí de... No sé si argentino, uruguay No sé, esa bandera con un cerebro Bueno, por lo que veo, la rubia Es igual exactamente al pata Que tiene su peinadita ahí, ¿eh? Por lo que ves, igual Hay que cuidarnos de las hordas finales, ¿eh? Se pueden venir las hordas finales, chicos Voy a poner una tercera línea, ¿eh? Llámenme loco Voy a poner una tercera línea De lanzaguisantes ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a colocar las magnosetas acá Una triple línea de magnosetas Igual voy a poner un denunfer acá Una nuez Protejo la magnoseta Lanzaguisante a full Y bueno, a ver No está tan difícil este mundo, la verdad Bueno, el mundo no, perdón El nivel, el nivel 2 No lo veo tan complicado Pero también imagino que es por el tema De que es el nivel 1, nivel 2, ¿no? O sea, lo bravo, lo duro, lo difícil Se va a venir, supongo yo A partir del nivel 5, nivel 6 Imagino yo Yo sé que ustedes no son tontos Que no son locos tampoco Yo sé que ustedes por algo me han dicho De que este mundo es de los que más voy a sufrir Así que tampoco no voy a subestimarlo Vale, ok Nos dan un saco de monedas Rico, bonito Voy acumulando por ahí moneditas Cuando te enfrentas a los zombies de las profundidades Necesitas una planta con el apetito de un tiburón Te entiendo, Penny Hablas de planta carnívora Eso es Sus afilados dientes podrían cambiar el curso de la batalla Ey, yo también tengo una idea Esta podría ser la semana carnívora Solo si es necesario, solo si es necesario Ok Ya la veo, ya la veo ahí que me están dando La bonita y guapa planta carnívora, ¿eh? A ver, vamos con todo Obviamente contra esta voy a usar la planta carnívora Y yo creo que las plantas carnívoras Sí o sí deben estar en la primera línea O sea, es la primera línea defensiva ahí Que me va a salvar de los zombies Se la come ¿No la está masticando? ¿De frente se la come? No, imagino que la está masticando, ¿no? Tiene un cooldown No creo que coman todo así de porrón de primeras O sea, yo recuerdo que en el P1 de Z1 La planta carnívora Había un momento en el que agarraba y Masticaba, ¿no? Por llamarlo así Y cargaba su mordida Pero acá no veo que cargue No carga su mordida, gente No, no me digan que no tiene cooldown Oye, eso estaría rotísimo, ¿eh? Ah, vale, vale El primer mordisco no mastica Pero luego sí Ok, ok, vale Ya tiene más sentido, ¿eh? Está todo hermosamente simétrico, ¿eh? Ojo que me siento muy orgulloso de eso Vale, acá por ejemplo Creo que lo voy a usar, ¿eh? En la parte de arriba Que hay tres zombies Oh, ok Absorbe todo, ¿eh? Seguimos, hermanos Vamos a ver La única carnívora que está en cooldown Es la de abajo Y ahí no hay zombies Así que estamos chill Voy a seguir spammeando Lanzalizantes simples ¿Saben qué sería bueno? También que me dieran nenúfares Si me dieran nenúfares Podría poner acá Una segunda línea de carnívoras Y cuando atraviesen esta línea Pues ya está la línea de atrás Para defender Pero, bueno Tranqui, tranqui Uy, gente De verdad este es el mundo más difícil Porque no me da la impresión, ¿eh? O es que yo ya soy un profesional En el PugZ No sé Seguimos Tranquilo, tranquilo Seguimos devorando Quiero probar algo Quiero probar ¿Qué distancia tiene esto? Uh, vale Ok, ok Eso es importante saberlo Va desde lejos, ¿eh? Lo va absorbiendo Desde la parte más lejana de la derecha Ya no me dan plantas La discriminación, hermano Perfecto Hermoso Suculento Easy peasy El viaje de Tuculito A la playa de la gran ola Veo una bella dama La verdad es que es horrible Bien, bien, bien Comenzamos rápido A generar soles De forma magnífica De forma súper rápida Y chicos Si pierdo ese nivel Pues que no le sorprenda Porque la verdad es que Hay un zombie nuevo Que no sé lo que hace Si me logra agarrar por sorpresa Probablemente me termine ganando No hay zombies en esta línea Así que aprovecho y pongo Un bonito girasol por ahí Vamos a seguir spameando Lanzaguisantes por acá Otro girasol por acá Donde no hay zombies Donde no hay enemigos Y a ver, necesito soles Amigos, solcitos Gracias, gracias Perfecto Amigos, estoy re tryhard Estoy súper tryhard Estoy poniendo incluso Doble línea de girasol Primitivo Si eso no es ser tryhard La verdad es que Pues no sé qué cosa Es ser tryhard en esta vida Una vez por acá Para proteger Y necesito más solcitos Por favor Ok, ok Las sirenas Cuidado con las sirenas Cuidado con las sirenas Vale, ya veo Ya veo Ya veo lo que hacen Las puercas sirenas Aparecen en la orilla De porrón sin aviso O sea, debo tener cuidado Porque esta línea de girasoles Que estoy haciendo Pues puede ser derrumbada Muy fácil en realidad Vale, 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 vale Vale, vale Ok, vale Yo sigo con mi estrategia Voy a seguir spammeando Full lanzaguisantes Acá tengo un espacio más Y todo está quedando Hermosamente simétrico Mira, voy a hacer algo Ya, voy a poner la pancoceta Acá Súper arriesgado Y voy a poner una línea De rotinavos Acá Otro de estos acá No necesita ¡Mira los chiquitines! ¡Ah! ¡Qué puercos! Se tomaron mi girasol Ok, pero igual son débiles Ah, eso es lo bueno Si lo piensan Los chiquitines Son en cierta forma débiles Voy a colocar acá ¿Sabes qué? Otra no es más Voy a hacer una línea De nuez full adelante Full, full, full adelante Ojo que tampoco Estoy usando los nutrientes ¿Ah? Ojito que tampoco Estoy usando nutrientes Voy a poner un par De rotinavos en las esquinas Está quedando todo Amigo, estoy súper tryhard ¿Eh? Estoy modo dios Del tryhardeo En el PUBGZ ahorita Estoy modo puerco ¿Eh? Modo marrano ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Gente, por favor Este... ¿Arriba debería morir sencillo? Sí, ya está Y me sobran 1500 soles Bueno, 1600 ¿Qué clase de bestia De monstruo Vale, comenzamos de porrón ¿Eh? De primeras Ok, 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 ok Atentos Planta nueva, ¿eh? Buenísimo 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 No, lanzaguisante No 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 me digas que voy a perder No 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 No, hermano Tres podadoras No, por favor Por favor, no 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 puedo vivir con esto No Tres podadoras Cuatro podadoras Me rehúso Me rehúso a ser humillado por los zombies Me rehúso Este alga Voy a pensar ahora sí mis jugadas Pero al milímetro Voy a pensar mis jugadas ahora sí Pero al milímetro Alguita Estoy retraíjar ahora sí, ¿eh? Ya me sacaron de mis casillas Estos puercos zombies, ¿eh? Siempre cuando vean los deconos Los lanzaguisantes simples Sí pueden encontrar los deconos Acá voy a usar esto Ahí está Ahora, ¿se creen puercos ustedes? Yo soy más puerco que ustedes Zombies cochinos Listo, papá Bien, 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 bien Ahora sí Esta partida sí va mejor, hermano Esta partida sí la estamos pensando Más inteligentemente Ok, perfecto Entonces ahora Tenemos ahí un nutriente Todo lo que me cae es un nutriente ¿Lo debería usar acá? Sí, yo creo que sí Me llevo todos Adiós a sus casas cracks Perfecto Ok, me mandan sirenitas Sí podemos contra las sirenitas, ¿eh? Contra las sirenitas sí podemos Tengo doble línea de lanzaguisantes Perfectamente planteada Y mis nueces que ahí están aguantando Igual la de acá está a punto de morir Esta nuez, ¿eh? Cuidado Cuidado que si me tumban una nuez También me podrían complicar todo Hablando de tumbar nueces No, no quiero que me tumben las salizantes Los lanzaguisantes valen oro O sea, estoy spammeando las algas Porque no tengo nutrientes Ah, bueno, ahora sí Ahora sí tengo Ahora sí tengo A ver Alga, nutriente ¿Cuántos te llevas? Cuatro Otro de balde que se vaya de acá El de abajo me preocupa El de abajo de balde me preocupa Debería morirse Ya lo pasamos ¡Uf! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Let's go, gente! Partida perfecta Bien ahí Orgulloso Orgulloso Y sin gastar podadoras Que es lo más importante ¡Ay, gente!